La Cámara de la Cámara y ahora vuelvo a la carga otra vez para ver si yo puedo exponer el Pompidou. Él está a medio camino de ser un habitante de la ciudad de lo espacial. La ciudad de lo espacial que vengo batallando hace muchos años no es una utopía. La ciudad de lo espacial se roment granos. El Guedonamo. En la Medio de España. Enfrees que vízito estén los murcos de la ciudad. Cättas bajando lesbos de VFS de los described illusionziones.